Emisión de jueves, mucha atención, que en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llegó de regreso a Cali, Júpiter, el león que se convirtió en noticia nacional luego de que se revelara su deprolable estado en su parque Los Caimanes. El felino será conducido al vivero municipal en el norte de la ciudad de Cali. Más de 3.000 personas en Colombia están en la lista de espera de un órgano. En el Día Internacional de la Donación de Órganos en Especiales 90 Minutos, les contamos las historias de las personas que volvieron a vivir gracias a una donación. Harold Cortés La Verde se convirtió hoy en el nuevo personero de Cali tras ser elegido por el Consejo de la Ciudad. Cortés fue el único candidato porque la semana pasada su contrincante Noralba García renunció a su aspiración. Y en deportes, el presidente del Comité Olímpico Colombiano está en Cali analizando las posibles implicaciones que tendrá para la Federación de Pesas los últimos resultados de dopaje que afectarán a deportistas de esta disciplina. En 90 Minutos hablamos con el profesor Alfredo Arias, el técnico uruguayo que tiene al Deportivo Cali jugando bien y ganando en la Liga y en la Copa Suramericana. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.